Y en este pase de facturas también se habló de la seguridad, de la situación de las cárceles, de la promesa del presidente Vázquez de bajar un 30% los hurtos y rapiñas, porcentaje que no se cumplió. Y se habló bastante de seguridad y de algunas promesas. Vamos a hablar justamente con el asesor de seguridad, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y futuro ministro del Interior, si llega al gobierno del Frente Amplio. Gustavo Leal, gracias por venir. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo terminó ese bloque ahí cuando fueron a la tanda? ¿Te tuviste que meter en el medio o algo? No fue para tanto. Y la calle perdió el control en ese bloque, al final. No lo vio la prensa, pero perdió absolutamente el control. O sea que cuando Martínez le dice, cuando levantás el dedo, parece que vas a pegar o algo así. Sí, perdió el control. ¿Pero qué? ¿Cómo qué? ¿Qué es de perder el control? Se enojó mucho, dijo muchas cosas fuera del lugar. Mirá, estás dando una primicia. Fuera del aire. No se había dicho nada. En la tanda. Pero como no lo registró la prensa... Claro, lo que pasa es que la prensa ahí no tiene permitido justamente... ¿No había nadie de prensa ahí adentro? Sí, sí, claro que había. ¿Alguien lo va a registrar? Bueno, estaban los periodistas que moderaron. Claro. Estaba toda la corte electoral, 11 delegados. Estaban todos los camarógrafos. O sea, no se filmó, lo que no quiere decir es que, así como lo viviste vos, alguien hoy puede hacer la crónica. A ver, en el debate estaba Martínez y estaba a la calle. Había 6 personas acompañando en cada delegación. Estoy recordando cómo era, había 11 personas de la corte electoral. Estaba una delegación de los canales públicos. Y había una cantidad de técnicos, así como hay ahora, ¿no? Acá debe haber 8 o 10 personas trabajando detrás de las cámaras. Bueno, así que una cantidad de gente. Bien. ¿Y después cuando vuelven? Bueno, cuando vuelven creo que le recomendaron bajar el tono al candidato de la calle. ¿Pero lo insultó? No, no, yo lo que digo es que hubo algo bastante fuera de lugar. Eso es lo que digo. ¿Verbal o físico? Mire, como esas cosas no hay registro, yo no quiero ingresar demasiado. Claro, yo tiro la piedra, escondo la mano. No, no estoy escondiendo nada. Estoy diciendo algo que ustedes ni sabían. O sea, escondiendo nada. No, bueno, justamente. No estoy escondiendo nada. Pero estás tirando la piedra, escondiendo la mano, porque está diciendo que perdió el control. Perdió el control. ¿Qué hizo? No, perdió el control. Hizo algo que no debía. Dejá sembrado a mitad de camino. Se acertó. Le quiso pegar, claro. Se enojó muchísimo y dijo cosas fuera de lugar. Eso. Bien, no nos va a decir que es, pero evidentemente no. No le gustó algo que es un dato objetivo. Sí, pero es un caso presentado no completamente con toda la información. Es lo que le reclama al aire, por lo menos le dice, cuente la verdad, cuente los datos o algo así. Y el hecho objetivo es que hay un campo que lo tuvo que devolver. Estamos hablando de Álvaro Delgado. Sí, sí. No es mi área, ¿no? Yo estoy en otra área. No, bueno, pero la gente es claro. La gente está en la casa y quizás... A picarón le gale. Ni te picarón. No es mi área. Tirás todo. Después decís, no, no es mi área. Para que la tiro, para que tiro la del campo, para que tiro la de... Me lo preguntaron ustedes. Me lo preguntaron ustedes porque yo lo comenté fuera del aire en reserva. Lo que queda en el vestuario, queda en el vestuario. Lo que queda en el vestuario, queda en el vestuario. Pero como ustedes lo sacaron a la cancha, yo lo digo. Bien. Pero no completamente. ¿Eh? Porque queda en el vestuario. Ah, bueno, pero no quedan en el vestuario. Bueno, pero... Pero lo sacaron ustedes. Yo creo que los fuera de lugar de los candidatos a presidente, en ese debate, bueno, que lo manejen ellos. Bien. Gustavo, más allá de ese bloque, cómo terminó lo que no subió al aire, ¿qué análisis haces de ese debate? ¿Cómo lo viste a Martínez? ¿Quedaste conforme con este debate? Creo que un debate siempre es bueno. Empecemos por ahí. Le hace bien a la democracia, le hace bien a una elección. Es una cosa buena. De hecho, Daniel Martínez ayer planteó, después del debate, en una intervención que hizo a través de Facebook Live, que él quería que hubiera debate entre los candidatos a ministros. Y le planteó directamente a la calle que quería que hubiera un debate entre los candidatos a ministros de Desarrollo Social y ministros de Economía. No va a haber más debates, ¿no? La postura del Partido Nacional es que la confrontación de ideas se cerró ayer con el debate entre los presidentes. Bueno. Te lo digo como información. Ah, no sabía. No como una opinión. No lo sabía. Sí, sí. No pertenezco al Partido Nacional, entonces no lo sé, no escuché la reacción de ellos tampoco. Y debate de la vicepresidenta, que le han comunicado oficialmente a la producción de Sétimo Día. A Sétimo Día, sí, que había hecho la gestión. Que no, que está a descartar la posibilidad. Y en esa respuesta se agrega que se da por concluido ese tipo de intercambios se da por concluido con el debate de ayer. Yo creo que es una lástima porque en democracia está bueno poder, si se puede, conversar con ideas, con respeto. Plantear cuáles son los enfoques, las formas de ver diferentes que existen en el país. Es una pena. De hecho, creo que en la última etapa, incluso en la calle, fue muy explícito, ¿no? Le pidió a muchos de sus asesores que no hablaran. Sí, quizás es la estrategia del que va primero. Pero por otro lado, vos decís el reloj. Pero tuvimos elecciones y elecciones con candidatos de frente a presidente que no lo hicieron debatir. El que va primero tiene que demostrar que tiene la capacidad de estar al mando. No lo hizo, no se hizo en las elecciones anteriores. No lo hizo Baje, no lo hizo Mujica. Son estrategias, ¿no? Son estrategias que aplicó el Frente Amplio cuando venía primero. Bueno, eso podría decir el Partido Nacional. No, eso es la realidad. No es lo que puede decir el Partido Nacional. Es un hecho de la realidad. Lo que digo es que hoy la situación es de que no quieren intercambiar ideas. Además, tú fijate que se tuvo que obligar por ley el hecho del debate de anoche. Es absurdo poner a la Corte Electoral. Bueno, pero en el anterior se hizo. El tema de los finitos también, Gustavo, es que, por ejemplo, los que se conocen... Pero en muchos países está regulado por ley, ¿eh? En muchos países. Por ejemplo, en Argentina, creo, y en Estados Unidos... Sí, en Argentina por ley. Chile. ...hay regulaciones que me parece que los partidos acuerdan. A mí no me parece mal que exista una ley, honestamente, ¿eh? Porque que se regule por ley, ¿qué quiere decir? Que hubo un acuerdo de los partidos políticos. Es una buena cosa. Que haya normas claras de cómo... Pero también la señal sería buena de debatir siempre, en todo momento y en todas las elecciones. Pero lo cierto es que hubo dos debates. Sí, por supuesto. Desde el 94, que no había debate, hubo dos debates. Claro, ahora es panza llena. Sí. No, pero me quedé pensando lo que decías. El Partido Nacional anunció tres de sus ministros. Los únicos que podrían debatir serían, por el Ministerio de Desarrollo Social, Bartol y Lustenberg. Porque en realidad... Economía, ¿no? En economía. Bueno, y Vergara se fue a Estados Unidos. ¿Cómo debate? No, no. Vuelve el chaval. Bueno, pero queda un poco tiempo. No hagan. Sí. Fue tres días. Bueno, tres días en el medio de la campaña, Gustavo. Hoy el país recoge... Entiendo que lo puedas relativizar, pero en el medio de la campaña, tres días. O sea, estás reclamando debates y el eventual Ministro de Economía llevó a tres días a Estados Unidos por el motivo que sea. Él dijo que por un motivo académico. Bueno, si estás, estás. Mire, si la Ministra de Economía, si la Ministra de Economía que pretende la calle imponer en un futuro gobierno, está dispuesta a debatir... Se viene. Vergara se viene. No tengan la menor duda. Se viene antes. Lo que pasa es que ya se lo dijeron... A ver, en este canal quiso, en un programa que va los domingos, que hubiera debate. Ustedes lo confirmaron. Ellos ya dijeron que no. Bien. Sí, también queríamos traer a Graciela Villar. Y hace cuatro meses que estamos haciendo gestiones. En todos los programas. Y dijeron que no. En séptimo día, en desayunos informales. Digo, está bien, yo entiendo. Unos quieren, otros no. O sea, como si fuera algo muy relevante. Pero son estrategias. Hubo una estrategia que para ciertos programas periodísticas... ¿Usted me está defendiendo el debate o no? Porque recién me reclamaba el debate. Yo estoy defendiendo el debate. Bueno, pero entonces... Está, perfecto. Yo acabo de decir que Daniel Martínez planteó ayer que le gustaría que hubiera un debate entre los ministros de Economía designados eventuales y los ministros de Desarrollo Social designados eventuales. ¿Por qué? Porque en el resto no hay. A mí me encantaría, a mí me encantaría debatir con el eventual ministro del Interior. Espectacular. Lo que pasa es que no sé quién es. Un mes atrás. No sabemos quién es. No sabemos quién es. Vamos un mes atrás por esto. No sabemos quién es. Talvi le dijo a Astori que estaba dispuesto a debatir. ¿A Astori debatió? Pero Talvi es el ministro de Economía o el canciller. No sabemos quién está ahí. Bueno, podría ser el canciller. Pero la pregunta es... Pero que Talvi hoy es un senador. O sea, pongamos las cosas en el orden. No, el orden es... Talvi se ofreció a debatir. Astori dijo que estaba dispuesto a debatir. Astori finalmente no debatió. ¿Por qué? Porque hubo una estrategia de no levantar a Talvi haciéndolo debatir con Astori. Dijeron, no, Astori, no debatas con Talvi. Dejalo ahí nomás. Pero usted ahora es el comando del Frente Amplio. ¿Por qué dice que esa es la estrategia? ¿Por qué no debatió a Astori? Y yo que pregúntele a él. Bueno, yo he preguntado. Me pregunto a mí. ¿Acá interpretan? De a rato son los estrategas de un partido. De a rato los estrategas del otro. ¿Vos estás criticando la estrategia del Partido Nacional de que los asesores no debatan? No, no la critico. Doy un dato objetivo. Los asesores no debaten. No debaten. Los callaron. Es más, ustedes no pudieron hacer un debate en este canal. Sí, sí. ¿Tampoco es lo mismo? No, 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 eso está claro. Ni por nada, ni por nada. Sí, claro. Tuvimos respuestas de todos los partidos. Y tampoco es que estamos haciendo estrategias desde un lado o del otro. Si no, que nos estamos preguntando desde el rol que estamos cumpliendo. Gustavo, yo también me lo pregunto. Yo también me lo pregunto. ¿Por qué no lo quieren debatir? Porque van ganando. ¿Por qué no querían debatir Tabaré Básquez? Es eso. Es por lo mismo que no debatían Básquez y Bújica. Porque van ganando. Que van ganando hay que verlo el domingo. Sí, sí, van ganando. Bueno, eso es una afirmación suya también. Bueno, eso es lo que dan las encuestas. No, eso es lo que dan las encuestas. Eso es lo que nos basamos en los datos de las encuestas. Me parece que no vale la pena. Mire, ahí está Sartori, tomando match. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? También decían que él iba ganando. Él sabe de encuestas, ¿no? No, nunca dijeron que iba ganando. Nunca dijeron que iba ganando. Que casi estaba cerca. Y entonces... Bueno, pero nunca. Pero la diferencia siempre fue bastante antes. Entonces, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Pero te sorprende que el que va primero, ahora no quiera debatir. Ya dieron, debatieron ayer, ¿no? Pero digo, que la estrategia sea, bueno, ya está, no vamos a debatir más. Cuando el Frente Amplio se negó a debatir en los últimos 20 años. Entonces, cuando es bueno para mí, no debat. Cuando es bueno para el otro... Ah, no debatí, no debatí. Bueno, ustedes no tienen ningún sentido. Para mí, siempre es bueno debatir. Para mí. Está bien. Bien, más allá... Y perdón que me estoy arreglando que partí el retorno. Bueno, más allá del debate en sí, lo otro que te decía, Juanchi, sobre Graciela Villar y estrategias. Lo que sucedió fue que cuando la eligieron como candidata para acompañarla a la vicepresidencia, la Fórmula del Frente Amplio, hablaron mucho de su oratoria, lo que le íbamos a conocer las entrevistas. Después de un discurso que dio donde no gustó o generó más la grieta, tampoco. Entonces, también nosotros podríamos decir, bueno, ellos no salen a debatir porque no les conviene. Y evidentemente ellos no muestran a su vicepresidenta porque tampoco les conviene. Porque si no, la hemos llamado hace cuatro meses que la llamamos todos los días. ¿Sabe lo que pasa? Yo acá vine a hablar de seguridad. Bien, yo lo entiendo, pero como se me tiene que ver y de contestar... Entonces, no soy ni el estratega, ni el analista político. Soy un profesional, un técnico, que de los temas de seguridad... Bien, no solo le picaba... Me animo a hablar. ¿Por qué hacíamos ese análisis? Entonces, de lo otro es como una generalidad... Bien, hablemos de tu tema, que es seguridad. Exacto, de eso tengo mucho para ver. Bien, y en estas últimas horas, eso, hay algunos anuncios, entremos en ellos. Sí. Bueno, ayer Daniel Martínez hizo un énfasis y planteó la necesidad, en primer lugar, de reforzar la Guardia Republicana. porque hubo un debate en la parte del bloque 2, donde realmente, por parte de la calle, él se paró como un miembro interpelante, como un polemista y como un parlamentario que lo es, y es bueno. Bueno, y creo que es un lugar que él ha aprendido y que le calza bien. Y lo interpelaba, y le preguntaba, y le preguntaba, y le preguntaba, como queriendo saber. Y realmente, la propuesta del Partido Nacional no fue muy clara. Capaz que Sartori, que está ahí tomando mate, la puede aclarar, pero no fue muy clara. Bueno, nosotros hemos propuesto 12 medidas. Hemos propuesto reforzar la Guardia Republicana, que es una creación del Frente Amplio del año 2011, con alcance nacional, con 2.000 efectivos. Hemos planteado la necesidad de reforzar el sistema de vigilancia del PADO. Hemos planteado el aumento de la videovigilancia. Hemos planteado la necesidad de abordar fuertemente del tema del avigiatto en el interior del país. Y hemos planteado, además, la necesidad de un acuerdo en temas de seguridad pública. ¿Saben por qué? Porque yo creo que en el escenario actual, incluso de la composición del Parlamento, que ya está claro, se van a necesitar dialogar. Y me parece que en temas de seguridad pública es importante dialogar y saber. El Partido Nacional plantea una propuesta de una ley de urgencia, donde 75 artículos, según Garcet, que lo dijo en una entrevista en FM del Sol, 75 artículos van a ser sobre seguridad pública. No conocemos ninguno todavía. No sabemos qué hay ahí. La presunta legítima defensa... Eso no se sabe, porque la presunta legítima defensa es una propuesta que está en el acuerdo, este multidolor que plantea... El multidolor. El multidolor que plantea el Partido Colorado, y el Partido Nacional, y otros partidos, porque va a ser algo de un ajuste duro para la sociedad uruguaya. Va a ser un ajuste muy duro para la sociedad uruguaya. Pero fíjense que los asesores del Partido Colorado están en contra de esa propuesta. Y yo no sé cómo la afirmaron, pero están en contra. Durante toda la campaña hay muchos archivos de que están en contra de la presunta legítima. El Frente Amplio está a favor de subir impuestos, Martínez está en contra de subir impuestos. Yo no sé cómo Martínez dice que no va a cumplir o va a cumplir con lo que quiera del programa del Frente Amplio. Pero son dos cosas totalmente distintas. Él lo explicó ayer. La negociación se cede, se propone, se cede. Bueno, pero eso lo tendría que decir el Partido Colorado, no usted. Las bases programáticas del Frente Amplio lo que plantean son lineamientos, se llaman líneas programáticas. Y después se baja a tierra en concreto y es el presidente el que define. Acá la propuesta del Partido Nacional es, en primer lugar, que los retirados pasen a mandar en las seccionales y en las comisarías. Mil retirados, mil. ¿Alguien se imagina que los retirados policiales pueden andar corriendo delincuentes? ¿Alguien se imagina que gente que se fue en la era del fax pueda estar actualizada para trabajar en las comisarías combatiendo el delito? Mil. ¿Saben cuántos oficiales hay en la policía uruguaya? Hay dos mil. Dos mil oficiales. El resto es personal con otra jerarquía. Traer mil implica envejece y dirige. Es una lógica de apostar no a la gente joven, no a la renovación, no a la tecnología. Pero además de eso, quieren entregarle el porte de arma para que actúen en situaciones de seguridad que cada uno considere de emergencia a 17.200 policías retirados. A 17.200 retirados que van a actuar por la libre. Quieren eliminar la dirección de investigaciones. El Partido Nacional quiere eliminar la dirección de investigaciones. Está escrito. Quieren volver a crear una guardia antidisturbio metropolitana. Ahora, quieren que los policías se vuelvan a formar en sistemas de internado. Esa es la propuesta de seguridad del Partido Nacional. Gustavo, ayer cuando... Y a mí, honestamente... Bueno, dicen por ahí, y está planteado en el acuerdo, que quieren revisar el sistema de detenciones. Entonces, en el 2014, el Partido Nacional proponía volver al sistema de detención en averiguaciones, que eran las razias. Ahora lo sacaron. Pero por ahí aparece de vuelta. Quieren reformar toda la ley orgánica policial, que fue aprobada con los votos de todos los partidos. Entonces, me parece que, en seguridad particularmente, nosotros hemos planteado 12 medidas. Hemos reconocido que hay un problema de seguridad. Que no está todo bien, pero eso es objetivo, que no está todo bien. Y hemos planteado un rumbo y un cambio. Un cambio. El problema es, el Partido Nacional ha puesto unos carteles que dice cambiar está bueno. Sí. Bueno, más o menos, ¿no? No, cuidado. No siempre. Y no siempre, porque cada uno que mire su vida. Gustavo, que cada televidente mire en su vida privada, si cualquier cambio que tuvo fue bueno. Yo dudaría. En Argentina, Macri decía, cambiemos. Y no está bueno cambiar a lo Macri. En Chile dijeron, cambiemos. Llegó Piñera. No está bueno. En Estados Unidos, Trump le dijo a Obama, cambiemos. O sea que para vos, la oposición es Macri, Piñera, Trump. No. El cambio no siempre es bueno. Sí. Pero el cambio no siempre es bueno. Si me escuchó bien, eso mismo. O a mí, el cambio no siempre es bueno. Es lo que le decían al Frente Amplio. El cambio no siempre es bueno. Todo el tiempo. Pero ahora la calle dice, está bueno cambiar. El 71 en adelante le decía, no, ¿cómo vamos a cambiar? El Frente. Yo me quedo, no me quiero que haga una prueba, Gustavo. Él me interpretó bien. El cambio no siempre es bueno. Eso es lo que yo estaba tratando de decir. Creo hacerte una pregunta que... Y hay que mirar para adelante, hay que mirar para adelante, creo, un tema de estabilidad. Hay propuestas que no están planteadas y que no se dicen por parte de los partidos que hoy están coaligados, pero más o menos, ¿no? Porque, fíjense, Sanguinetti hace cuatro o cinco días atrás dijo en una entrevista con Emiliano Cotelo que en realidad la calle iba a ser, no un presidente, iba a ser el coordinador de un gobierno. Yo quiero votar un presidente, no un coordinador. Gustavo... ¿Por qué? Porque ese acuerdo que hay es un acuerdo que está complicado. Es un acuerdo que está complicado. Es más, está complicado dentro del Partido Nacional. El doctor Lacalle le dijo a Sartori que está tomando mate todavía ahí. Tenemos que terminar la nota porque si no se lo va a terminar el termo. Pero le dijo muchas cosas, le dijo que lo acusó de una cantidad de cosas. Y él ahora está ahí y probablemente va a venir con una gran sonrisa como él tiene a decir que está todo bien, pero él sabe que no está todo bien y que hay dificultades. ¿Pero la idea es sembrar el miedo permanente de lo que pueden hacer los otros? No, es al revés. Es lo que vengo escuchando ahora. No, yo no escuché eso de mis palabras. Macri, Piñera, Trump... No, pero de vuelta, creo que él lo corrigió a usted. Yo lo que dije con eso es que cambiar no siempre está bueno. Que es algo bastante evidente también. Cambiar no siempre está bueno, pero dice tres ejemplos malos. Es bastante evidente, pero no es evidente para toda la cartelería del Partido Nacional. Gustavo, tengo que cerrar, pero... Lo que es evidente para todas las personas no parece ser evidente para eso. Cada tanto está bueno cambiar y ahí... Claro. No, no, tengo que cerrar, pero te iba a decir, parte del cambio es lo que ustedes mismos están diciendo, se los han criticado mucho, que en términos de seguridad le cuesta al Frente Amplio hablar que son muy light. En tu caso fuiste criticado cuando dijiste soy antichorro y te fuiste al otro extremo. Yo light nunca fui, ¿eh? No, 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 por eso. En tu caso es distinto, pero ha sido... Y por eso Daniel Martínez ha planteado que sea el Ministro. Pero Bonomi ha dicho también que en algunos momentos quisieron endurecerse un poco y dentro del Frente Amplio hubo sectores que no lo dejaron. ¿Eso es un cambio? Llegás al Ministerio, llega el Frente Amplio al Gobierno, llegás al Ministerio y te pones de frente con todo el resto de los sectores. Hay Frente Amplio que están enojados con lo que Martínez les ha dicho ayer, el tema de las cárceles y que no se baje la pena por, y lo sabés, por estudio y por trabajo en las cárceles. Mire, yo cuando Daniel Martínez gane la presidencia, lo primero que voy a hacer, como eventual Ministro del Interior, es reunirme con todos los Ministros del Interior que han estado desde el Gobierno Democrático hasta la fecha. ¿Para qué? Para escucharlos. Para escuchar a quienes estuvieron al frente de un gobierno del Partido Colorado, del Partido Nacional, porque creo que la razón y la verdad no están en un solo lugar. Y la experiencia tampoco. Entonces, no creo en la política como una empresa de demoliciones. No lo creo así. Creo que todo el mundo tiene una cuota de razón y hay que escuchar. Y no hay que ser soberbio pensando que uno tiene la razón. En los temas de seguridad es evidente que hay problemas. Tan evidente es que, de acuerdo a todas las encuestas desde el año 2009, la principal preocupación de los uruguayos es la seguridad. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando son un conjunto de medidas, un estilo de liderazgo, un giro en esas políticas y un plan que sea real y explícito. Del lado del Partido Nacional, lo que proponen es una crítica sistemática y una ley de urgencia que nadie sabe lo que hay. Bien, se lo vamos a preguntar ahora a Juan Sartori. Creo que él tampoco lo sabe. Gustavo Leal. Y si lo sabe, ojalá que lo pueda contar. De los 75 artículos, quiero que me nombre por lo menos 40. ¿Estás preparado? Muchísimas gracias. 30. Que me nombre 20. Ahí no sé si se está escuchando, pero ahora se lo vamos a preguntar. O 15, si quiere. Gustavo Leal. Podríamos debatir con él, me encantaría. ¿Sí? Bueno, se lo vamos a proponer ahora a ver si quieren debatir. Tenemos que hacer una tanda, al regreso ya estamos con Juan Sartori.